Inesperado para mí Primero porque creo que nunca un personaje de la música se le había hecho esto en vida Entonces para mí ha sido sorprendente, bonito Y me llena de mucha energía y vitalidad ¿Por qué? Porque es un compromiso que adquiero Que me hacen tener de seguir representando nuestra música colombiana La gente se desbarata de alegría Es un tema jocoso, sabroso Habla de una mujer que al llegar a la fiesta Es de aquella mujer que se confunde por sus movimientos Habrá ruedas en el salón, que ahí viene la tumba cántrez Con su folleta en diabla, fíjate No hay palabra para agradecer lo que en una tierra donde tú no has nacido Te brindan todo, amor, calor Te llevan al éxito Guarranquilla me ha dado todos los trofeos Nacional e internacional Primero los congos de oro, después muchas menciones Hasta llegar al Grammy en el 2012 Ahora sí aplauden Gracias 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 Gracias